Grupo de Oro Presenta Fuera Yayo, fuera Yayo Fue la voz en el Estadio Morelos Tras la derrota de Monarcas Morelia En su propia casa ante el Atlante Uno a dos, siendo derrotados en tiempo agregado El cuadro que dirige el Yayo de la Torre Se fue entre abucheos Tras la demostración de bostezo En la capital michoacana Dejando en claro el pésimo momento Que vive el cuadro michoacano Siendo doblegados por el Potro En una victoria de oro para los de Cancún Al minuto ocho, Monarcas Se fue adelante en el marcador Muy rápido en el partido Donde Atlante había tenido un inicio prometedor El primer tiempo se fue Con llegadas de ambos Siendo un partido de ida y vuelta Incluso llegando a ser de mediano a malo Por lo mostrado dentro del terreno de juego Para el segundo tiempo La línea de juego fue la misma Siendo Atlante el más peligroso Cuando arribaba al área enemiga Y fue al minuto 26 de la parte complementaria Que obtendrían los frutos Al cosechar el gol del empate En los pies de Roberto Gutiérrez Quien en una doble jugada Logró anidar el esférico Para emparejar los cartones Y en el tiempo agregado El ecuatoriano Michael Arroyo Tomó el esférico Lo acomodó en el césped Y lo mandó a guardar Al fondo de la portería De Felipe Rodríguez Que nada pudo hacer Ante el potente Y colocado disparo Del sudamericano Para asegurar el triunfo del Potro Que respira y respira hondo En búsqueda de permanecer En el máximo circuito Con imágenes de José Hernández E información de Jonathan Contreras Agencia Cuadratina Agencia Cuadratina ¡Gracias!